Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla que forma parte de la clase de prospectiva del diseño. Esta tarde nos acompaña Giovanna Danies, Marco Lampuñani y Victorino Morales Dávila, director del MUI. Bueno, les voy a platicar un poquito de la semblanza de Giovanna. Giovanna es bióloga y microbióloga con un doctorado en fitopatología de la Universidad de Cornell. Actualmente desempeña el cargo de profesora asistente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Su investigación se enfoca en el área de biodiseño y en educación interdisciplinar. En 2014, Giovanna recibió el premio Barbada McClinton en la Universidad de Cornell, la cual reconoce estudiantes sobresalientes en las áreas de ciencias de las plantas. Y en 2019 recibió el premio Laurel Unesco para Mujeres en las Ciencias. Y ahora les cedo la palabra a Marco Lampuñani. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Yuli, Victorino, el MUI para hospedar esta actividad que está en el marco de la clase de prospectiva del diseño. Mis alumnos semestre con semestre siempre son habituales aquí en eventos compartidos. Pero sobre todo, pues muchas gracias, Giovanna, por tu disponibilidad. Y, bueno, Giovanna es una, como creo nos comentará Victorino, es una persona que está colaborando con el TEC y también con el MUI desde hace unos meses que tuvimos unos acercamientos sobre los temas de biodiseño. Se está construyendo esta alianza entre instituciones. Entonces, la verdad, muchas gracias por estar aquí. La charla de hoy se da como guest lecture en la clase de prospectiva del diseño. Pero cuando tenemos tanto talento, nos gusta compartirlo también con nuestra comunidad extendida. Entonces, aquí estarán escuchándonos tanto alumnos y alumnas de la carrera de diseño industrial del TEC como el público del MUI. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Hay favor de notificar su presencia a través de los comentarios en Facebook. Y, bueno, pues hoy el escenario es de Giovanna. Entonces, concluyo aquí. La verdad, te agradezco mucho. Y, pues, muy curioso de escuchar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre para mí es un honor para acompañarlos y trabajar con ustedes. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me avisan si ya pueden ver mi pantalla? Yo sí. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna pregunta, ya sea vía chat o no sé si también pueden hablar, pero vía chat y ustedes me interrumpen. Como les comentaban en mi presentación, soy bióloga y microbióloga y tengo un doctorado en fitopatología, que es el estudio de las enfermedades de las plantas, pero soy profesora en el departamento de diseño. Y tal vez se preguntarán qué hace una científica en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y todo surgió gracias al Biodesign Challenge, que es una competencia del cual de Monterrey participó este año, creo que por primera vez y espero que siga participando todos los años siguientes. Es una competencia que une artistas, diseñadores, científicos, ingenieros para juntos trabajar en las soluciones a las problemáticas que enfrenta el planeta hoy. Pero entonces, ¿qué es exactamente el biodiseño? El biodiseño une las herramientas del design thinking, la metodología del design thinking con el pensamiento científico. Al presentarle a los diseñadores las biotecnologías de punta o al salir a observar la naturaleza para entender cómo se ha adaptado a condiciones cambiantes, es bastante inspirador para los diseñadores poder incorporarlo dentro de sus propuestas de solución. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, y es una diapositiva que muestro creo que en cada una de las presentaciones que hago, son hongos obtenidos del ambiente y pueden apreciar la diversidad de colores y texturas que tienen. Normalmente como científica sé cómo cultivarlos, conozco su ciclo de vida, pero me había enfocado 10 años de mi vida a entender las enfermedades que causaban y no a ver qué tienen, qué oportunidades tienen benéficas para la sociedad. Por ejemplo, el huidlacoche que es muy famoso en México y que ustedes lo consumen a diario en todo México. En Colombia esos cultivos con el hongo lo queman porque es una enfermedad del maíz. Y miren cómo uno puede ver lo que para algunos es una enfermedad, una oportunidad de negocio y una alternativa nutricional para la comunidad. Ahora bien, con los hongos, este año recibimos un premio en el Biodesign Challenge con un proyecto que se llama Lineo, en el cual los estudiantes se postularon al premio del futuro de la belleza que estaba patrocinado por Mana, en el que hicieron unas sombras, las sombras es el maquillaje que se pone aquí en los ojos a base de hongos. Entonces, el maquillaje, digamos, el grueso es de un hongo que se llama Ganoderma, que uno si sale mucho por los bosques lo puede ver creciendo en los troncos de los árboles. Y en Asia este hongo se ha consumido por muchísimos años por sus propiedades benéficas. Entonces, los hongos tienen no solamente una diversidad de colores que brinda esos pigmentos que vemos allí, pero también ofrecen una serie de propiedades que nutren la piel. Entonces, es un maquillaje para aquellos que no conocen la industria cosmética, utiliza un montón de químicos y de sustancias que son bastante dañinas tanto para el medio ambiente y su método de extracción, como también para la piel y la salud. Pero esto solo lo conoce uno cuando ahonda dentro de la industria y se cuestiona las cosas que nos aplicamos, pero muchas veces no nos cuestionamos de dónde vienen las cosas que utilizamos. Ahora, les quiero mostrar un ejemplo y es simplemente un video de una herramienta que, como científica, me encanta presentarle a los diseñadores porque les empieza a abrir un panorama de posibilidades novedosas. Y es hacer una analogía entre un computador y la programación de un software o algo que ustedes quieren que el computador haga y una célula bacteriana o una célula vivo. Hoy en día, los científicos tenemos los conocimientos de cómo programar una célula para que haga lo que nosotros queramos que haga. Entonces, por ejemplo, uno puede poner a una bacteria a convertirse en un sensor. Entonces, censa, por ejemplo, algún tóxico que hay en el ambiente. Puede ser mercurio, puede ser trazos de algún químico, lo que nosotros queramos. Y si lo detecta, podemos decirle que cambie de color para que nosotros lo podamos ver. Nosotros también podemos hacer que una bacteria tenga un olor, por ejemplo, el olor a banano. Podemos hacer que las bacterias se vuelvan bioluminescentes. Podemos hacer que produzcan ciertas cosas, como no sé si saben de dónde viene la insulina que se aplica en las personas diabéticas. Hoy en día, antes históricamente tenían que matar animales y del páncreas sacar la insulina humana. Pero hoy en día, la insulina humana, la proteína de la insulina, la produce una bacteria. Entonces, le han insertado el gen de la insulina humana a la bacteria. La bacteria se reproduce en grandes cantidades y luego se separan los componentes de la bacteria con la proteína. Es decir, se aísla la proteína y es lo que se vende para que las personas diabéticas puedan aplicarse. Entonces, tenemos seres vivos que pueden funcionar como un computador al cual podemos programar, pero a diferencia de un software, éstas también se reproducen solas. Entonces, es una gran ventaja y les quiero mostrar este video un momento. Me dicen, por favor, si el audio está perfecto. Después de 10,000 años de manipulación de seleccionado por seleccionado por seleccionado, humanos finalmente ganó directo acceso a la genética code. Deoxyribonucleic acid. D-N-A. Since then, weíve cut and pasted it, photocopied fragments of it en masse, spedread it with sequences, printed out the code letter by letter in the lab, modeled it on computers, and measured it with microscopes. For 40 years now, weíve called this work genetic engineering. The trouble is that while thereís been an extraordinary amount of genetic discovery and manipulation, thereís been precious little engineering. Engineers are frustrated by genetics and molecular biology. The experiments are too slow, the complexity too messy, and growing more so all the time, and thereís a frustrating lack of standardised components. Theyíd like to do to genetic engineering what engineers have done since the Stone Age, collect, refine, and repackage nature so that itís easier to make new and reliable things. Engineers want to treat D-N-A more like a programming language. Instead of ones and zeros, Aís, Tís, Gís, and Cís. They want to use D-N-A to write simple, Lego-like functional components, inspired by, but not found in nature, and then run them in a cell instead of a computer. The only difference is this software builds its own hardware. They call this re-engineered genetic engineering synthetic biology. Nowadays, rather than cut and paste the DNA sequence out of one organism and into another, you can, if you know what youíre doing, just type your DNA sequence into a computer, or copy it from a database, or even select from a growing component catalogue. And then, you just order it over the internet. Yes, really. The DNA sequence may be copied from nature, but the DNA itself is made by a machine. Itís synthetic. The raw material for synthesizing DNA is sugar, $25 of which will buy you enough to make a copy of every human genome on the planet. The chemical letters are fed into the DNA equivalent of an industrial inkjet printer. In goes your sequence information, and out comes DNA, at a cost of less than 40 cents per base pair, and getting cheaper all the time. Itís then freeze-dried and shipped to your door. Already, engineers have assembled an open-source catalogue of over 5,000 standardised components, called BioRicks. At an annual worldwide do-it-yourself competition, university students build new and more complex BioRicks, string them together, and then run them inside a much-studied intestinal bacteria, E. coli. Sure, theyíre toy projects with shoestring budgets, but the results are impressive. E. chromi. An E. coli with sensitivity tuner and colour generators is programmed to turn one of five colours when it detects a certain concentration of an environmental toxin. E. coli is a bacterial system which switches on and off in response to red light and acts like a bacterial Polaroid camera. Groups with more time and a lot more money are rewriting, or let in computer programming, refactoring whole systems. J. Kiesling, chemical and biological engineer, and his team at UC Berkeley, have built and continually refined a new metabolic pathway in yeast by assembling 10 genes from three organisms in an attempt to produce synthetically the anti-malarial drug artemisinin, and to do it cheaply enough to treat up to 200 million malaria sufferers each year. Biotechnology pioneer Craig Venter has gone even further. His team has entirely replaced the DNA of one bacterium with a synthetic copy of DNA from another naturally occurring species and added a few extras, like their email address. This wasn't creating life. It was testing just how reprogrammable a bacterial cell can be. An important step if we want biological factories which can be tasked to make many things, like vaccine, medicine, food, and even fuel. In the last 10,000 years, genetics has taken us from gathering seeds to manipulating DNA. And engineering has taken us from rocks and caves to handheld computers and skyscrapers. We can only guess what the two working together as synthetic biology may help us achieve in the future. But the possibilities are breathtaking. Engineering algae that can eat climate-changing carbon dioxide, and produce less polluting biofuels. We might do away with both liver and kidney transplants and instead use a vat-grown, all-purpose biological seed organ called a cliver. We can change the nature of construction, architecture, urban planning, forestry, and even gardening with a seed that can grow into a house or even return life to a whole planet by terraforming the long-dead Mars. Till then, synthetic biology advances project by project. As Drew Endy, civil engineer turned synthetic biologist, says, testing of understanding by building is the shortest path to demonstrating what you know and what you don't. In so doing, synthetic biology is already paying dividends by simultaneously expanding and testing our knowledge of cellular function. Lo que les quería mostrar aquí es que hoy en día somos capaces de manipular nuestras células para producir lo que queramos producir, colores, olores, que detecte cosas, que responda a la luz, que responda a diferentes estímulos que nosotros podemos programar. Y eso todo lo estamos conociendo ya en la ciencia. Pero los científicos a veces no, nuestras metodologías, a diferencia de las metodologías de los diseñadores, no exploran los contextos o trabajan o crean con los usuarios. Muchas veces lo que hacemos no tiene una aplicación directa. Por eso es tan importante que los científicos trabajemos en conjunto con los diseñadores para que los conocimientos que tenemos realmente puedan causar un impacto en la sociedad. Aquí, por ejemplo, les muestro unas bacterias con las que estoy trabajando con una colega y amiga, Carolina Obregón, con quien dicto el curso de biodiseño y también un curso de biomoda, que les hablaré un poco hacia el final. Y con nuestro estudiante, Diego Hernández. Estas son bacterias que han sido genéticamente manipuladas para producir estos colores. Y lo que estamos haciendo ahora es utilizándolos como tintes. La industria de la moda también es otra industria, así como la de los cosméticos, que es altamente contaminante. Si uno va a fuentes hídricas cerca de lugares donde se tiñen, por ejemplo, blue jeans, se van a dar cuenta que el índigo y muchos de los colorantes son bastante tóxicos para el ambiente. ¿Por qué no producir tintes naturales y que además los fabrique una bacteria que puede crecer en algún desecho agroindustrial, por ejemplo? Entonces les contaba que yo soy fitopatóloga y estas son unas bacterias, se llaman pseudomonas siringues, que son muy comunes en todas partes del mundo y causan enfermedades en las plantas. Pero estas bacterias tienen algo muy interesante y es que tienen una proteína que es capaz de formar hielo, es decir, nuclean el agua. Yo había estudiado esto durante mi maestría y nunca me había cuestionado eso para qué más sirve. Pero unos estudiantes de diseño hicieron una investigación y se dieron cuenta que esa proteína hoy en día la utilizan en lugares donde se esquía para hacer nieve artificial. Entonces cuando no hace suficiente frío aplican la proteína y la proteína lo que hace es nuclear el agua, es decir, formar hielo y así puede haber nieve cuando no hace tanto frío. Lo que hicieron estos estudiantes fue combinar esta proteína junto con algunos metales, que es un área que se llama la nanotecnología. Le dieron unas propiedades a la proteína para que pudiese hacer hielo a temperaturas más altas, es decir, ahora podemos formar hielo en una nevera y no necesitamos un congelador. Pero también que el hielo dure un tiempo más prolongado y que se pueda reutilizar varias veces. Entonces la aplicación que le hicieron fue en un contenedor para el transporte de vacunas a zonas rurales. En Colombia y en muchos lugares en América Latina las zonas rurales no tienen unas vías digamos perfectas. Entonces uno cuando lleva el producto muchas veces en el transporte hay un montón de huecos y cosas que rompen los viales. Entonces ellos no solamente hicieron la tecnología sino también el diseño del contenedor teniendo en cuenta qué materiales utilizaban para que fuesen lo más sostenibles posibles y sostenible quiere decir un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Pero también pensaron en el interior del contenedor porque fueron abrigadas de vacunación y se dieron cuenta que estos viales las personas los ponían en esas neveras de polipropileno expandido que tienen unos geles refrigerantes y muchas veces los viales se rompen están en desorden entonces tienen que abrir las neveras por mucho tiempo para encontrar el que necesitan a veces la fecha de expiración se les borraba porque estaba en contacto con los geles y diseñaron esto para poder transportar un mayor número de viales y que no tuviesen ningún peligro. También diseñaron un maletín para poder llevar las neveras porque se dieron cuenta que las personas que iban a estas brigadas sufrían de dolores de espaldas por el peso de cargar la nevera con un solo hombro. Entonces la maleta fue diseñada para que pudiesen transportar no solamente la vacuna sino todos los implementos que ellos necesiten de una manera segura. Entonces miren cómo el combinar el diseño con la biología no solamente resuelve la parte tecnológica que es digamos la parte de refrigeración pero también hay una serie de componentes que deben ser resueltos que solo se pueden estudiar de una manera sistémica que es la visión del pensamiento sistémico que tienen los diseñadores. Ahora esto se ha convertido en un emprendimiento con este proyecto ganamos el Biodesign Challenge el año pasado en el 2019 y estamos trabajando en refrigeradores para ojalá poder transportar la futura vacuna contra el COVID-19 y que pueda mantener la temperatura que necesite. Ahora bien el biodiseño como pudieron ver une biotecnologías pero también se inspira de la naturaleza y donde mejor estudiar biodiseño que en nuestra región donde tenemos una biodiversidad increíble tenemos animales que han estado adaptándose a ambientes cambiantes por muchísimos muchísimos años y si nosotros podemos aprender esos mecanismos de adaptación para poder imitarlos en nuestras propuestas de solución tenemos una ganancia increíble y esta área se llama la biomímesis que los invito si no han escuchado de ella a investigarla porque tiene también su metodología que es bastante robusta para tener soluciones a diferentes problemáticas u oportunidades que encontramos que busca la biomímesis construir ciudades que funcionen como los bosques ¿esto qué quiere decir? los bosques es un ecosistema que mantiene un equilibrio que si algo consume un producto libera otra cosa y esa cosa que se libera es consumida por otro otro ser vivo y así se mantiene un equilibrio constante entonces ¿cómo podemos hacer que nuestras ciudades funcionen como bosques? la economía circular que es una temática muy importante y transversal en nuestros proyectos de biodiseños es una aproximación sistémica diseñada para generar oportunidades económicas y beneficiar la sociedad y el ambiente y lo que busca es no generar desperdicios en primer lugar que los materiales que tenemos en el planeta sigan circulando es decir ya dejar de ver ciertas cosas como desechos o como basura y ver eso que hoy en día llamamos como un desecho o basura en una posible materia prima para algún otro proceso que de pronto no estemos teniendo en cuenta y otro aspecto muy importante es que regenera el medio ambiente es decir no solamente busca no generar desperdicios busca usar energías renovables y materiales que ya estén circulando en el ambiente pero también se cuestiona cómo puedo ayudar al ambiente en lo que yo estoy haciendo es decir será que puedo contribuir sembrando unos árboles será que mi propuesta puede ayudar a que alguna los animales que estén cerca donde yo trabajo puedan seguir viniendo a pesar de esta construcción que estoy haciendo entonces busca intencionalmente favorecer el medio ambiente hay un recurso que les recomiendo muchísimo que es del Ellen MacArthur Foundation ellos mencionan todo el tema de la economía circular y cómo volver un negocio bajo el modelo de economía circular que tienen este modelo que me encanta que parece una mariposa y si ven en el lado derecho está el ciclo técnico y en el lado izquierdo el ciclo biológico este el ciclo técnico creo que dejamos de escuchar a Giovanna ¿verdad? sí yo también justo iba a preguntar si me había congelado yo o o o ella esperamos un momento que se reconecte mientras pues invitamos a todos este los estudiantes y todo el público que nos ve para para empezar a a sentar algunas preguntas ¿no? definitivamente lo que está explicando Giovanna es totalmente interesante y habla del futuro mismo del del diseño y creo que ya llegó regresé perdón no te preocupes adelante Giovanna no te preocupes ¿en qué diapositiva iba? estabas en la en las live los ciclos de la economía circular justo lo estabas introduciendo de la de la MacArthur Foundation perfecto muchas gracias y ya me regreso listo entonces estaba aquí así es bueno muy bien perdón no me había dado cuenta que el internet había fallado bueno entonces les hablaba de 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 Ellen MacArthur Foundation que es un lugar que los invito a consultar para para indagar un poco más sobre cómo son los modelos de economía circular ejemplos exitosos de la economía circular y cómo volver una una actividad económica dentro de este modelo porque es tan importante la economía circular porque logró cuantificar los beneficios económicos de poder hacer un ejercicio que favorezca al medio ambiente y la sociedad porque muchas veces hoy en día está la tendencia a hacer las cosas ambientalmente amigables pero eso no necesariamente es económicamente viable la economía circular busca cuantificar esto para que además de los beneficios que estemos causando a la sociedad y al ambiente también podamos tener un beneficio económico entonces les decía que el modelo tiene dos ciclos un ciclo técnico y un ciclo biológico y en el ciclo técnico están los materiales que no pueden regresar naturalmente rápidamente a la naturaleza digamos que no son biodegradables como el plástico mientras que a la izquierda vemos el ciclo biológico que si son esos materiales que pueden regresar a la naturaleza entonces si empezamos con el ciclo técnico algo que me parece muy interesante este modelo es si bien hacia lo más externo está el reciclaje hoy en día hablamos del reciclaje como algo maravilloso pero este modelo dice que el reciclaje debería ser la última opción si bien es algo positivo no es lo ideal porque al reciclar yo tengo que invertir energía en el proceso para transformar mi material en otra cosa y en ese proceso también se va perdiendo material poco a poco lo que deberíamos tener en cuenta es cómo podemos desde el diseño de nuestros de nuestros productos pensar en su ciclo de vida para que cuando este ya termine su vida útil pueda ser reincorporado dentro de otros procesos para que ese objeto se pueda dividir en partes y yo vender esas partes para que puedan ser reutilizadas entonces miren aquí cómo el diseño es fundamental porque no es solamente pensar en la economía lineal donde yo extraigo recursos creo un objeto y lo vendo y me olvido de él sino que tengo que pensar desde la fabricación qué materiales puedo utilizar que ya estén circulando en el ambiente que hoy en día pueda ser el desecho de alguien para mí puede convertirse en una materia prima luego una vez le vendo el producto a un cliente pienso en cuando ese cliente ya no le interese más este producto será que se lo puedo recibir para reutilizarlo en la fabricación de los otros productos que voy a hacer o venderlo a otras industrias para que ellos puedan usarlo eso es lo ideal y lo que es aún más ideal son los servicios es decir que dejemos esa tendencia que tenemos adquirir todo por ejemplo si voy a colgar unos cuadros en mi casa quiero comprar un taladro pero solamente lo voy a usar unas pocas veces mejor es pedirlo prestado o alquilarlo ¿cierto? pero muchas veces tenemos la costumbre de adquirir adquirir y adquirir entonces los negocios se tienen que reinventar para no depender de las vendas sino de los servicios que ofrecen y luego entonces es lo importante que hay que pensar desde el diseño es ¿qué modificaciones debemos hacerle a nuestro producto para que pueda ser reciclado más eficientemente? ¿a quién le puede interesar mi producto o parte de este una vez cumpla su vida útil? ahora si nos vamos al ciclo biológico estos son los elementos que se utilizan que luego pueden regresar a la naturaleza pero hoy en día tenemos la tendencia a decir voy a hacer que mi empate sea biodegradable sí es válido que sea biodegradable pero hay que entender que hay cosas que nosotros queremos crear que duren mucho tiempo no necesariamente queremos hacer algo para que eso regrese a la naturaleza inmediatamente entonces les pongo un ejemplo de una camisa de algodón esa camisa de algodón luego termina su ciclo porque se rompió o a la persona no le gusta puede convertirse en el relleno de un sofá por ejemplo y una vez ya después de haber sido un relleno de un sofá puede convertirse en un material de aislamiento entonces no necesariamente algo que tenga la capacidad de ser biodegradable quiere decir que yo lo elimino del planeta inmediatamente sino debo cuestionarme en qué otras aplicaciones puedo utilizarlo para aprovecharlo al máximo porque para la fabricación de eso se requirió recursos también también pensar en energías renovables y pensar en comunidad por ejemplo hoy en día hay parques industriales en donde el desperdicio de una empresa se convierte en la materia prima de otro por ejemplo a veces los procesos de degradación o de compostaje de ciertos elementos se genera un biogás ese gas puede ser aprovechado por otra por otra empresa para hacer algunas otras cosas o si alguien tiene un techo grandísimo y pone paneles solares seguramente le sobra energía que puede venderle a otra empresa y le va a salir mucho más económico que la energía que viene del petróleo entonces es pensar como comunidad y como ecosistema cómo podemos hacer las cosas más convenientes lo de cascadas era lo que les decía de no pensar en la fabricación de cosas para que terminen un ciclo de vida rápidamente sino cómo puedo reincorporarlo dentro de otros productos entonces pensemos desde el diseño cómo podemos aprovechar el producto de digestión anaeróbica eso quiere decir la digestión de las bacterias para generar energía para alguno de nuestros procesos qué práctica puedo realizar activamente para regenerar el medio ambiente entonces les decía que no solamente la economía circular se concentra en disminuir el impacto que causamos en el ambiente pero también tiene la intencionalidad de pensar qué puedo hacer yo intencionalmente para ayudar a recuperar los daños que hemos causado al medio ambiente entonces los beneficios económicos son que gradualmente nos vamos desacoplando el crecimiento económico de recursos vírgenes y empezamos a pensar en los desechos como posibles recursos o materia prima para lo que vayamos a hacer fomenta la innovación porque debemos desde el diseño de nuestros productos entender una vez termine el ciclo de vida de esos productos dónde puedo reincorporar sus partes o si los puedo utilizar yo para construir de una manera más económica mi siguiente producto incrementa el crecimiento económico a través de recursos que se obtendrán de las actividades circulares emergentes lo que hoy en día considero un desperdicio puede ser otra fuente de ingreso para mí y es una transición a una economía circular que impacta a lo largo de la sociedad porque no solamente beneficia a la empresa pero también beneficia a los consumidores y al planeta entero entonces la pregunta es si esto suena tan perfecto porque no todos estamos haciéndolo de un modelo de economía circular y la respuesta es porque no es sencillo es complejo al principio es más lento poder ver esos beneficios económicos pero a largo plazo sí trae unos beneficios económicos y también es mucho más fácil pensar en esto cuando yo estoy comenzando una empresa a transformar algo ya existente a un modelo de economía circular entonces la invitación es que no todo se tiene que hacer de un día para otro pero una transición paulatina que debe ser intencional y que debemos ir cuestionándonos cómo cambiar esos procesos para acercarnos cada vez a un modelo circular aquí quería hablarles por ejemplo del plástico nuevamente que es un material que hemos satanizado por muchos años pero el plástico en sí ha sido un material bastante bueno para el desarrollo de la sociedad si hablamos del ámbito de la salud las jeringas digamos la higiene que el plástico ha traído ha sido importante también para la aviación ha sido unos desarrollos muy importantes sin embargo lo que tenemos que cuestionarnos es el sistema entero y los usos del plástico hay ciertos usos como por ejemplo este papel burbuja que utilizamos para envolver algo que llega lo abrimos luego lo desechamos inmediatamente que tal vez el plástico no sea el material ideal ahí es donde también podemos recurrir a la naturaleza y ver qué materiales producen por ejemplo los microorganismos que podríamos utilizar como una alternativa para el plástico en este caso y está la celulosa bacteriana que si alguno de ustedes ha consumido el té con bucha se van a dar cuenta que el consorcio de bacterias y levaduras tiene un proceso de fermentación y liberan celulosa bacteriana que es esto que vemos aquí esta celulosa bacteriana uno lo puede tratar bajo diferentes procesos y convertir en un material que puede proteger objetos que luego puede ser utilizado para otro propósito o desechado y bajo condiciones de compostaje se degrada en cuestión de meses entonces quería quería pasar a una siguiente parte de la presentación y contarles que viendo el éxito que ha tenido el biodiseño en la Universidad de los Andes porque ha empezado a motivar a los diseñadores a entrar en la ciencia sin ingeniería muchos estudiantes me decían yo estoy en diseño porque no tenía no querían nada que tuviese que ver con ciencia y ingeniería y ahora encuentra una fascinación en estas disciplinas y unas respuestas a muchas de las preguntas tecnológicas que ellos tenían entonces quisimos llevar la metodología a los colegios y tenemos un libro que acabamos de publicar se llama Biodiseño en Colegios que aquí les voy a mostrar no sé si es este el video o de pronto no se los puse pero hay un video donde pueden ver las partes las páginas de adentro del libro que básicamente es un libro que tiene las etapas del pensamiento de diseño o el proceso de diseño donde hay una fase de exploración una fase de interpretación ideación prueban la idea luego vuelven e idean con sus prototipos evalúan y comunican algo que es muy importante es a veces nos cuestionamos bueno y por dónde comienzo a explorar hicimos un set de tarjetas que tienen los objetivos de desarrollo sostenible por un lado luego usuarios y contexto y creamos un juego en donde uno saca una tarjeta de un objetivo de desarrollo sostenible una tarjeta de un contexto y una tarjeta de un usuario y cuando tienen esas tres tarjetas ya se imaginan qué oportunidades de diseño puede haber entre eso por ejemplo hambre cero colegios y niños entonces uno puede pensar qué puedo hacer yo en los colegios qué problemas hay de alimentación en los colegios pues hay mucho entonces uno puede empezar a pensar en crear huertas en los colegios para que los niños puedan tener acceso a alimentos más saludables se ha congelado otra vez esa visión sistémica donde uno empieza a idear y de pronto porque el alimento del futuro entonces empezar a reproducir los insectos para que estos puedan servir como alimento este es el libro y estas son las tarjetas también hay un encargo donde ellos van siguiendo su proceso y aquí está el video que les quería mostrar y aquí está el video y aquí está el video y aquí está el video entonces el libro que ya se encuentra a la venta también está el ebook tiene algunas páginas que aquí les voy a compartir unos para dejar en la presentación para que ustedes puedan probar desde su casa diferentes cómo trabajar con cosas bio desde la casa entonces está un capítulo de bioplásticos y les voy a dejar las recetas y algo muy interesante es que también hacia el final ustedes pueden ver si quieren si quieren que sea más resistente si quieren que sea más flexible si quieren que tenga ciertos olores o ciertos colores cómo pueden manipular la receta para obtener diferentes tipos de bioplásticos otra cosa que pueden hacer desde la casa es cultivar hongos los mohs que hoy en día pues muchas veces lo vemos como estos enemigos que nos dañan y deterioran la comida pero son una fuente de colores e inspiración maravillosa y aquí les muestro un hongo que obtuvo un estudiante este semestre y este semestre trabajamos desde las casas porque estábamos en cuarentena y pudieron seguir una receta en donde son materiales muy fáciles de obtener papas agua azúcar gelatina sin sabor y eso se cocina para preparar un medio donde los hongos pueden empezar a crecer y ya a partir de ahí se pueden utilizar los hongos como tintes o para experimentar con diferentes aspectos y quería finalizar mostrándoles el producto de un trabajo que hizo un estudiante este semestre en un curso que llamamos biomoda en donde los estudiantes desde sus casas exploraron con hongos bioplásticos y celulosa bacteriana que fue el ejemplo que les dije antes y esto también se los voy a dejar se nos congeló nuevamente ¿verdad? sí ya voy a a ver ¿por qué no puedo salir? perfecto entonces ya les comparto nuevamente la pantalla ahí ven pantalla ¿cierto? entonces este es el portafolio una estudiante María Camacho y aquí pueden ver donde ella les cuenta un poco sobre la materia prima que utilizó y los diferentes ingredientes algo interesante del curso es dictado por una diseñadora de moda sostenible y por mí entonces yo lo que le pedí a los diseñadores es un poco de rigurosidad en el proceso porque hay muchas muchas veces vemos unas cosas maravillosas en diseño pero no sabemos cómo replicarlas porque a diferencia de la ciencia donde en la ciencia uno consulta un artículo científico y hay una metodología clara en el diseño uno ve unos productos increíbles pero no no se documenta el proceso como se hace tal cual entonces la idea de estos portafolios era documentar el proceso de cómo se hacen estos materiales para que otras personas puedan replicarlos entonces aquí están los ingredientes y la metodología que se obtiene y pueden ver en el tema de bioplásticos la exploración que se hizo desde una casa no se necesita un laboratorio sofisticado ni elementos sofisticados claramente con laboratorios uno podría hacer otras cosas y escalar un poco más los procesos muy interesante tener acceso a un microscopio para poder ver los hongos y ver muchas cosas pero la idea de esto es contarles que desde sus hogares también se pueden hacer cosas maravillosas quiero mostrarles ya hacia el final para que ya después cada uno lo pueda ver con calma pero quiero mostrarles también la experimentación de la aplicación a la moda de estos materiales biológicos entonces aquí ya pueden ver cómo se empiezan a crear piezas y se experimenta diferentes técnicas cortar tejer pegar colores el tema de que es más flexible o más resistente es hidrofóbico es decir resiste el agua o no lo resiste cómo responde a la luz cómo se va degradando en el tiempo todo esto se puede hacer desde las casas entonces la invitación es a que exploren y a ya que ya que estén abiertos a trabajar con y a co-crear con seres vivos con los microorganismos son maravillosos y cualquier duda que tengan en el proceso me pueden contactar en cualquier momento muchas gracias muchas gracias Giovanna a ver ya es momento de preguntas y comentarios Victorino no sé si quieres tú dar un primer comentario como no pudiste darlo al principio llegaste un poco estaba en una junta de la escuela entonces gracias por estar aquí muchas gracias marcos un placer saludarte gracias y Giovanna bienvenida nuevamente a este espacio realmente a mí me impresionas con todas estas cosas que nos vas mostrando cada vez entonces felicidades tuvimos oportunidad de lanzar ser parte de la red que lanzó el libro a inicio de noviembre pero no habíamos tenido chance de platicar respecto a esto entonces muchísimas gracias por compartirnos esto y pues bueno te cedo la palabra Marco para que puedas expresar pues algunas preguntas que tengan tus alumnos o algo particularmente yo ya estoy pensando en tenemos una sección que se llama Muy Kids y que lanzamos siempre en periodos vacacionales para que los niños o adolescentes en casa puedan hacer experimentos entonces ya vimos que vamos a a tomar bastante de esta guía de biodiseño muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento Giovanna con muchísimo gusto ahí vi que hay una pregunta que es el tener contemplado el método cradle to cradle entra en la economía circular y si la respuesta es si si es si son se complementan muchísimo pero pero digamos que la economía circular también contempla otros aspectos pero si son totalmente están totalmente alineadas ambas de hecho en la economía circular se menciona cradle to cradle también mira yo mientras van preparándose otras preguntas yo tengo pues quizás un comentario donde me gustaría escuchar tu opinión y también un poco tiene que ver con mi con mi punto de vista que es un punto de vista europeo yo llevo ya casi cinco años en México creo que me siento bastante integrado pero pero efectivamente vengo de un continente donde parte del mindset es diferente entonces creo que digamos es global la atención que las ciencias del diseño y las ciencias han empezado a cruzarse para desarrollar propuestas de valor más ricas más sistémicas ecosistémicas como como tú decías como tú decías encontrando oportunidades para resolver problemáticas o responder a necesidades y deseos de diferentes grupos pero solamente el proyecto de la de la refrigeradora se me hace un proyecto perfecto insignia de de estos cruces o sea una una intuición de diseño generada a partir de una tecnología o un proceso científico para generar un impacto aplicado a un contexto para nada obvio y que luego pero también tiene la oportunidad de tener un potencial de escalarse muy grande entonces creo que es una historia que tiene todos los ingredientes a veces están separados te sirven dos o tres proyectos para contarlos pero creo que hay un tema y aquí voy es un poco una reflexión más conceptual creo que pensar en este sentido no debe ser un pensamiento instrumental o sea cómo utilizo la biología o elementos biológicos otros organismos para lograr objetivos yo creo que debe ser un diseño que busca la creación de alianzas entre diferentes especies y la conciencia de esto en crear estas alianzas debería de llevarnos hacia ecologías más complejas en donde no nos consideramos en alguna posición privilegiada por ejemplo de los ecosistemas pero lo contrario reconocemos un derecho de paridad a los otros agentes con que colaboramos y creo que mientras en Europa es muy difícil hacerlo digamos muchos años de método científico de separación de lo natural de lo social de lo místico de lo científico la matriz católica ya digamos ha roto los lazos por ejemplo con todas las culturas ancestrales o precedentes a la católica a lo contrario siento que en Latinoamérica México es donde conozco más pero creo que también puede aplicar a otros países a lo contrario hay más sensibilidad en esta forma de ser empáticos con los ecosistemas que nos rodean y de tener relaciones hasta más íntimas con los agentes que los habitan entonces creo que esto es una aportación muy única de aquí que no he encontrado por ejemplo de donde yo vengo creo que tampoco es propio de la cultura por ejemplo norteamericana digamos creo que no es propio en general de la cultura occidental capitalista de matriz cristiano-católica diría y bueno aquí un poco está mi reflexión entonces creo que también esta parte del planeta creo que tiene más oportunidades o más meta-herramientas para poder tener éxito en estos enfoques Sí a mí me parece que has tocado varios temas muy valiosos uno Europa hace muchos años ya está hablando de estos temas y es bastante consciente con el ambiente y una invitación que yo hago que digamos no mencioné explícitamente pero el biodiseño también invita a hablar de los temas éticos entonces por ejemplo Europa es uno de los continentes que prohíbe muchísimo el uso de organismos genéticamente modificados y la invitación de trabajar con biodiseño también es cuestionarnos un poco esas herramientas científicas porque no son del todo malas y la herramienta en sí no es un problema sino el cómo lo implementamos pero como vieron en el ejemplo de la insulina en la insulina nadie se cuestiona que es algo muy poderoso que la ingeniería genética es muy poderosa ahí pero cuando hablamos de la agricultura puede ser un poco más complejo el tema porque la ingeniería genética es simplemente una herramienta pero algunos usos de la ingeniería genética pueden llegar a ser cuestionados porque a veces por ejemplo el maíz que es resistente a herbicidas entonces promueve el uso de ciertos herbicidas mucho más frecuente de lo que debería ser entonces estas son conversaciones que el biodiseño también invita a hacer desde la ideación de los proyectos mencionaste otra palabra que me gusta muchísimo y que de hecho es un capítulo en el libro y es la empatía y eso es algo que tienen los diseñadores ustedes son muy empáticos y es parte del proceso del design thinking la empatía que los científicos no la tenemos digamos dentro de nuestro proceso explícitamente y por eso muchas veces la ciencia hace cosas que a veces no 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 resuenan en la sociedad o no o no son entendidas por la sociedad porque nos comunicamos entre nuestro grupo de colegas pero no a todos que realmente es quienes van a aprovecharse de esos descubrimientos científicos y el tercer punto que tocaste que me parece maravilloso es que nuestra región es una mina de oro no solamente por la biodiversidad sino también por las problemáticas sociales que vienen y esas problemáticas sociales son una oportunidad para para crear proyectos y para para crear soluciones que pueden ser de nuestro contexto pero luego pueden extrapolarse a otras regiones del mundo también entonces son tres tres ideas muy 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 buenas perdón estaba en mute creo que hay dos preguntas más una de Lalo Reme que dice si es verdad que ya podemos encontrar biomateriales en el mercado pero algunas veces por los procesos estos materiales son de precios elevados aproximadamente ¿en cuánto crees que sea más común ver este tipo de biomateriales como el plástico que nos mostraste? Sí tienes toda la razón y es por eso que es fácil es fácil decir voy a utilizar algo que se degrade rápidamente pero los costos aún hoy son elevados y por eso es que no no debemos simplemente decir que un producto es malo hay que entender que los productos tienen ciertas botadas yo creo que antes que empezar a pensar en los materiales que ya están siendo pensados y cómo escalar los procesos por ejemplo este de la celulosa bacteriana estamos en el proceso de ver cómo se puede hacer a nivel masivo o a escala pero en paralelo a eso algo que hay que hacer es cuestionarnos los usos es realmente cambiar nuestros estilos de vida ¿por qué comprar botellas de agua de plástico si podemos llevar una botella y más bien llenarla en los diferentes lugares a donde vamos pero somos personas que estamos acostumbrados a algo mucho más sencillo a no tener que cargar tantas cosas con el tema de las bolsas plásticas ya se ha pensado en otro tipo de bolsas hace mucho tiempo no separaban las cosas esto con plástico esto con todo lo ponían en una misma bolsa que al final uno llega a la casa y grababa todo junto porque hay que separarlo en bolsas es como cambiamos las costumbres entonces tienes razón que hoy en día siguen siendo costosos los procesos pero con la investigación y con los desarrollos tecnológicos cada vez va a ser más económico pero la verdad yo si les soy sincera no es solamente la tecnología la que tiene que avanzar también tiene que haber unos cambios en la manera como hacemos las cosas porque puede que tengan porque igual producir las cosas tienen algún costo el producir tiene costos ya sean energéticos ya sean de otras cosas entonces es cuestionarnos cómo hacer nuestros estilos de vida cómo podemos cambiar eso a la par que mejoramos las tecnologías para que éstas sean escaladas hay otra pregunta y es ¿cuál ha sido su mayor obstáculo del biodiseño para llegar a ser un mercado grande en la industria? voy a hablarlo desde dos perspectivas uno de los mayores obstáculos digamos con el tema del biodiseño en colegios es la metodología de aprendizaje basado en proyectos muchas veces los maestros que venimos desde las ciencias estamos acostumbrados a una docencia en la que se dicta un contenido y luego ese contenido es evaluado al final del curso es decir como maestros sabemos exactamente lo que va a aprender el estudiante y qué le vamos a preguntar al final del semestre pero con ustedes y las metodologías de diseño lo saben muy bien que ustedes navegan por la incertidumbre mucho tiempo y hay veces que la solución viene al final y que el aprendizaje depende del tema que han escogido y siempre hay un aprendizaje entonces yo creo que es familiarizarnos con poder navegar en incertidumbre y confiar en la metodología pero otro obstáculo que hemos tenido es el lenguaje digamos pero ya esa barrera se rompe y es maravilloso ver yo dicto un curso que se llama hongos mágicos y perversos y la idea de ese curso era que los estudiantes de diseño puedan entrar al laboratorio a trabajar con organismos vivos las primeras semanas son un poco complejas porque uno uno empieza a hablar de equipos que para los científicos son comunes como por ejemplo un autoclave es posible que nunca hayan escuchado esa palabra pero es simplemente un horno para esterilizar cosas o a veces uno empieza a hablar la pipeta la pipeta es simplemente un aparato para cuantificar volúmenes muy pequeños que nosotros lo escuchamos día a día pero para alguien que viene de otra carrera puede ser diferente pero al igual que como esas palabras son complejas para los diseñadores cuando yo entré a diseño todo el mundo me decía ah sí un DIY yo no tenía ni idea que era DIY pero para todos ustedes un do it yourself es una palabra del día a día entonces es entender que las personas vienen de mundos distintos pero al empezar a trabajar poco a poco van adquiriendo por la motivación de su proyecto vocabulario y si ustedes ven los estudiantes los primeros días de clase y la entrega final son personas a mí siempre me decían ¿qué hiciste? y la verdad yo no hice nada sino es esa motivación por la disciplina empiezan a adquirir el vocabulario entonces digamos con los temas de escalar ahí la limitante es que son más temas de ingeniería porque en la ciencia nosotros hacemos muchas cosas pero a un nivel muy pequeño de laboratorio pero para escalarlo y estandarizar los procesos también necesitamos complementarlos con conocimientos que vienen desde ingeniería y por eso en el curso siempre tenemos profesores de otras disciplinas que vienen y nos ayudan con esos procesos de escalabilidad muchas gracias ahí hay otra pregunta si quieren vamos a la última porque ya son las dos Begonia pregunta diría que food design también es un tipo de biodiseño en el sentido que se aprovechan todos esos elementos o se modifican para ser apropiados para poder ser consumidos por el hombre correcto sí sí lo es y nosotros aquí también tenemos unos capítulos de alimentos y de hecho este año si ustedes pueden entrar a la página del Biodesign Challenge y ver los proyectos de los diferentes años este año hubo un grupo que ganó un premio en donde creo que era un restaurante que producía carne pero la carne la producía en las bacterias entonces empiezan a hablar como de la carne del futuro y cómo van a ser producidas por microorganismos y no por vacas digamos entonces hay veces que el diseño especulativo también lleva a entender cómo puede ser el futuro de ciertas industrias y esto no es con la intención de uno decir vamos a extinguir las vacas no pero hay que ser consciente que la población está creciendo hay que ser consciente que cada vez más tenemos que hacer más bosques y no quitar más tierra para la agricultura tradicional ya sea animales o plantas entonces cómo podemos también centrarnos o utilizar las biotecnologías para que complementen lo que tenemos hoy tradicional porque si la población humana sigue aumentando la cantidad de personas pues vamos a tener que alimentarlas y el planeta no se va a expandir más de lo que tiene ya su área entonces tenemos que pensar en otras alternativas para poder alimentar a esa población entonces food design importantísimo también en el curso de hongos mágicos hablamos mucho de food design ustedes la cultura mexicana valora muchísimo los hongos pero en Colombia no es tan común entonces siempre me ha interesado muchísimo que aprendan sobre hongos porque creo que es algo muy subvalorizado en nuestro país que tiene un potencial grandísimo grandísimo muchas gracias Giovanna particularmente fíjate que en la región sur más de nuestro país es donde se ha experimentado más con los hongos no tanto en materia de diseño ni biodiseño sino como una alternativa agrícola ¿no? para las comunidades rurales entonces es una aportación valiosísima la que la que nos acabas de decir porque realmente si hay una tradición que bueno viendo esta experimentación que están haciendo ustedes o que hicieron pues hay un potencial muy fuerte ¿no? y muy grande en esto pues para ya cerrar y para estar en tiempo agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Giovanna Marco como siempre un placer tenerte en el MUI y agradecemos bastante bastante la oportunidad de poder compartir esta aprendizaje experiencia de Giovanna y de la Universidad de los Andes una gran aliada del Tecnológico de Monterrey para tu clase de perspectiva del diseño y bueno para todos los que nos siguieron muchísimas gracias pueden seguir poniendo los comentarios o algunas preguntas que les surgen después de esto y con muchísimo gusto les hacemos llegar las preguntas a la doctora Giovanna muchas muchas gracias nos vemos ahora en la clase gracias